En el municipio de Sonzón se está llevando a cabo un proyecto de estufas eficientes que busca mejorar la calidad de vida de las familias campesinas. La Corporación Regional Cornare, en articulación con la Alcaldía Municipal, están llevando a cabo la construcción de 160 estufas eficientes, con el objetivo de que las familias campesinas cambien sus fogones convencionales. Bueno, el proyecto de estufas eficientes es un proyecto pionero de Cornare, municipios de la jurisdicción de Cornare, desde hace unos 25, 30 años. Y trata de disminuir ese efecto que hay de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, Cornare con esto pretende, y el municipio, de disminuir esos gases de efecto invernadero y también en sanidad, porque también este proyecto le ayuda a las madres cabezas de familia y a las familias a tener mejor salud, ya que no ingieren tanto humo con las estufas eficientes. En este momento estamos haciendo entrega de 160 estufas eficientes con Cornare, convenio 507 del 2021, y el alcalde y Alexander, el jefe de nosotros, aquí en Sarima, han gestionado otras 80 estufas eficientes con Cornare, para un total de 240 estufas, las cuales es muy posible que ya instalemos este año también. La Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente está en constante proceso de inscripción para crear una base de datos que permita conocer las necesidades de las familias campesinas y hacer una selección de los posibles beneficiarios. Nosotros permanentemente aquí en la Secretaría estamos haciendo inscripción de todas las personas beneficiarias, de los usuarios que quieran ser beneficiarios del proyecto. Nosotros estamos haciendo una base de datos permanente, conjuntamente con los presidentes de Juntas de Acción Comunal, de cada una de las veredas del municipio. Entonces ese es como el trámite para acceder a la estufa eficiente. Luego de tener esa base de datos, nosotros hacemos unas visitas de caracterización a cada una de las fincas, a ver si el usuario sí cumple para ser beneficiario de la estufa. ¿Qué tres aspectos importantes? Es importante ser dueño de la finca, hacer de comer con leña todos los días y no tener, no haber sido beneficiario anteriormente del proyecto, no tener una estufa. Las estufas eficientes viene todo el material, los usuarios deben de recogerla aquí en la bodega donde nosotros las tenemos, donde nos llegan en la plazuela, ahí les entregamos todo el material. El traslado de las estufas eficientes y todo este material es a cargo del usuario. Ellas las llevan hasta la finca y ya el oficial lo envía la empresa Agroterroneras, que es la empresa con la cual se tiene el convenio de las estufas eficientes, ellos envían los oficiales totalmente gratuitos. Para las personas que estén interesadas en hacer parte del proyecto, la base de datos nunca se cierra y pueden acercarse de lunes a sábado a Sarima y allí con el número de la cédula se verifica el grupo del CISBEN, el cual es muy importante en el proceso de selección.